¡Gracias! 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 Siempre dice que en función se puede dar bien Siempre quiso estar desnudo en tu habitación Siempre quiso estar pegado a tu radiación No hay nada que me entienda más Siempre quiso estar tumbado y desnudo en tu habitación No hay nada que me entienda más No hay nada que me entienda más No hay nada que me entienda más ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacerlo igual pero más sexy ¡Gracias! Esta noche el collage todos Ahora vamos a hacerlo un poco más, como si esto fuera un concepto de rock Menloco ¡ohh! ¡Oh yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!